muy buenos días amigos y feliz domingo lo prometido es deuda y lleváis toda la semana pidiéndome el segundo vídeo de aperitivos fríos y sabrosos por cierto que no haya visto el primer vídeo aquí te dejo un enlace para que veas los aperitivos que hicimos la semana pasada y yo dije queréis que hagamos otro vídeo aperitivos fríos sabrosos y fáciles y todo el mundo ha dicho que sí pues aquí estoy yo porque soy un hombre de palabra y por supuesto complicación cero complicación cero mirar cosas ya preparadas un poco de pulpo cocido surimi a quien no le gusta el surimi un poquito de salmón ahumado huevos de codorniz una patata y unos langostinos va a ser lo único que vamos a cocinar y piensa una cosa los langostinos yo que tú los compraba cocidos también lo que pasa es que ya me conocéis soy un poco maniático y me gusta cocer mi propio marisco y apuesto vamos a repasar la técnica al final veremos una salsa especial que realza los sabores de todo lo que vamos a preparar vamos a verlo porque están riquísimos estos aperitivos lo primero que hacemos es preparar unos daditos de patatas seguramente con una de estas patatas grandes tendré suficientes la pelamos muy bien y cuando digo muy bien es muy bien a ver esa gente que dice pelo la patata y luego está toda llena y de agujeros o no vamos a cuadrar un poquito y a cortar en rodajas más bien gruesas eso sí intentamos que tenga el mismo tamaño y ahora volvemos a cuadrar estas esquinitas pues para hacer un puré o si las quieres cocer a la vez pues para hacer una ensaladilla y ahora vamos a hacer cuadritos los cubos así hermosos de patata bueno más o menos más o menos lo veis que sencillo es tenemos unos dados de patata más bien gruesos y ahora ponemos partiendo de agua fría con un poquito de sal a cocer estos dados de patata que yo calculo que van a tardar unos 10 o 15 minutos las patatitas que llevan 10 minutos y tienen una cocción de 15 aproximadamente voy a aprovechar como le faltan 5 minutos para poner los huevos de codorniz que tienen una cocción muy corta también de 5 minutos así lo puedo sacar todo a la vez los sumergimos poquito a poquito así para que no revienten por el cambio térmico cinco minutos estamos y sacamos los huevitos yo he puesto unos hielos todavía se pelan mejor con hielos y la patata ya pues también la tenemos ya cocidita veis como pincha no vamos a esperar que se deshaga esto es importante estar un poco pendiente de la patata porque de las poquitas cosas que tenemos que estar pendientes y cocinar para hacer estos aperitivos la dejamos enfriar voy a aprovechar la propia agua de cocción a la que voy a añadir un poquito más de sal porque sabes que el marisco lo necesita para cocer mis langostinos por supuesto los langostinos los he descongelado un poquito y con un palillito mirar de qué forma más fácil le saco la tripita a todos los langostinos y ya podemos ponerlos a cocer y cuando levante el hervor aquí tengo preparada ya un agua con hielos a la que añado también un poquito de sal probimos la sal y en dos minutitos tengo los langostinos cocidos y esto va a ser todo lo que vamos a cocinar hoy aquí con fuego vuelvo a repetir compra los langostinos cocidos no seas guille hombre mientras todo esto sucede vamos pelando los huevitos de codorniz cortando a rodajitas el pulpo y también el surini los langostinos arrancan a hervir y eso quiere decir que ya están agüita con hielos y ya los podemos pelar tenemos todos los ingredientes preparados la patatita cocida los huevos cortado el pulpo cortado el surini y pelado los langostinos y ahora vamos a hacer una salsa que es pura fantasía para jugar mira voy a utilizar gelatina alimentaria la vas a encontrar en este formato son como unas hojas transparentes que primero tenemos que hidratar en agua fría y también puedes utilizar si no encuentras esta gelatina gelatina en polvo estas láminas son de 2 gramos y yo no voy a preparar mucha cantidad de salsa voy a poner tres en agua fría así que se vayan hidratando eso lo primero porque tardan unos 10 minutos vamos a jugar como los niños mirar unos palitos de brocheta y ahora montamos brochetas brochetas como a nosotros nos apetezca mirar por ejemplo vamos a pinchar a ver a ver qué se me ocurre qué emoción por dios me encanta esto me encanta mirad primero surini así barrita de surini ahora un langostino lo voy a doblar así sobre sí mismo y lo ponemos a continuación muy fácil muy fácil que combinación más sencilla y más sabrosa verdad que sí ponemos surini ponemos langostino qué maravilla otro trocito de surini y terminamos con un langostino qué sencillo que es verdad que sí y verdad que esto ahora apetece verdad que sí pero ya verás lo que vamos a hacer después vamos a montar unas cuatras bueno pues más o menos ya tenemos una vamos a hacer otra vamos a hacer otra por ejemplo ahora vamos a hacer con pulpo con pulpo con la patatita esta que tenemos aquí cocida empezamos con patatita y con cuidado no se nos desarme la pinchamos más o menos así por la mitad rodajita de pulpo otra patatita muy bien muy bien este lo voy a pinchar así que se vea que estamos hablando de pulpo sí señor pulpo sí y vamos a meter otro ingrediente aquí os voy a pedir un open your mind así de grande a todo el mundo porque mirad mi vecino que cultiva tomatitos me ha dado esto bueno mi vecina mejor dicho estos tomatitos cherry están lavaditos se lo voy a poner en la punta si te gustan los cherry le pones cherry si no te gustan pues no le pones cherry pero le puedes poner cualquier cosa unas aceitunas vamos a hacer brochetitas de pulpo ay que rico bueno esto ya veis como cunde verdad que sí esto me pongo yo aquí pim pam pim pam pim pam toda la mañana venga brocheta venga brocheta venga brocheta huevito de codorniz con cuidado que no se rompa un trocito de salmón vamos a hacer un rulito así ya sabéis que la comida entra por el ojo siempre lo digo ponemos otro huevito de codorniz podemos terminar pues con unas aceitunas que les pongo un chorrito de aceite siempre lo cuento para que estén brillantes pues que te parece tenemos otra brocheta con una aceituna que estas son sin hueso por si alguien lo quiere saber yo pongo aceituna sin hueso si no sabes que pasa no lo de siempre siempre pilla el cuñado siempre bueno alguno estará pensando y es que tiene que ser así no lo puedes combinar como quieras mira vamos a ver vamos a ver a ver se me ocurre se me ocurre por ejemplo vamos a poner surini y ahora pongo el huevo en esta ocasión lo pincho al revés le pongo un trocito de pulpo así el mosete y ahora el langostino termino con salmón ahumado puedes poner pues una anchoita si quieres un boquerón si es que las combinaciones son infinitas una diferente el garbanzo negro pues ya hemos hecho lo más difícil que es preparar nuestra brocheta vamos a hacer dos salsitas la primera muy sencilla y una clásica que es lo que le va muy bien al pulpo pues todos lo sabemos el pimentón voy a combinar pimentón picante con pimentón dulce así un poquito de picante y si no te gusta el picante pues le pones solo dulce vale así así un chorrete de aceite de oliva virgen extra solo tenemos que mezclar y con una cucharita con un pincel yo en este caso un pincel vamos a pincelar nuestras brochetas de pulpo menudo toque buenísimo que le vamos a dar mirad pincelo la patata una combinación ganadora preparamos una salsa de fantasía que va con todo recuerdan las hojas de gelatina que pusimos a remojo están aquí mira como se han hinchado que vamos a hacer pues algo muy sencillo mira fíjate muy bien tres cucharaditas de agua así en un pequeño bol y ahora o en un cazo o en el microondas que lo que voy a hacer yo la voy a calentar muy bien dame diez segundos vamos a escurrir así muy bien la gelatina con las manos y la vamos a diluir en este agua caliente que ya verás que fácil que se va a diluir al estar calentita lo veis ya la tenemos que vamos a hacer ahora pues cada uno va a coger su mayonesa preferida porque la mayonesa verdad que es una emulsión que ya tiene su puntito de aceite de sal de vinagre a mí me gusta esta y fijaros lo que voy a hacer voy poniendo mayonesa aquí y la voy diluyendo de esta forma poquito a poco cuando tenemos diluida la primera cuchara ponemos la segunda y fíjate la proporción porque es muy sencilla tres cucharadas de agua tres hojas de gelatina de dos gramos cada una y tres cucharadas de mayonesa bien emulsionada que también la puedes hacer tú pero no me voy a complicar porque estamos a cocinar poco conforme esto va enfriando vas a ver cómo se diluyen los grumos es una cuestión de temperatura ten en cuenta que la mayonesa estaba fría esto es importante fíjate muy bien en esto mira esta salsa cremosa esto es mágico esto napa esto funciona bueno lo voy a mostrar vamos a ver mirar por ejemplo vamos a suspender la brocheta aquí y mirar lo que va a ocurrir cuando yo utilizo esta salsa que sazona todo como buena mayonesa y mirar mirar qué maravilla simplemente tenemos que dejar unos segundos para que solidifique y la podemos reaprovechar después de todo esto es una mayonesa bien rica verdad que sí vamos a montar un plato espectacular para que todo el mundo flipe combinamos brochetas una de estas una de estas de huevo que hemos bañado mira qué brillo que tiene esta salsa ya tenemos un plato montado podemos poner los platos al centro que queramos con una cucharita en el mismo plato tú le puedes poner un detalle de esta salsa lo ves que si la metemos al frío gelifica se queda dura con un flan vale pero si la sacamos un rato le damos un golpecito de microondas nos vuelve a hacer este efecto que napa por acción de la gelatina sobre el surimi lo bañamos un poquito si le ponemos un detallito qué cucada esto hace nuestras brochetas pues mucho más apetecibles ahora ya así que estoy poniendo aquí para invitar a todos date prisa que llegas combinando colores ya sabes que la comida entra por el ojo a ver a ver a este pulpo le voy a poner esto es un divertimiento queridos amigos qué cosa más sencilla que acabamos de ver para montarnos unas brochetas frías con poco esfuerzo cocinando poquito y que se van a disfrutar un montón en familia familia a quién le apetece un aperitivo qué crees que te van a decir te van a comer a besos si tienes una hojita verde siempre refresca el ojo mucho mejor recordar lo dicho vamos a descansar unos días pero que nadie se despiste porque vamos a seguir subiendo vídeos al canal algunos nuevos y otros que a lo mejor no los has visto serán sorpresas bueno que te apuntas de verdad que odio este momento no queréis más aperitivos fríos pues a la toma dos tazas que paséis un feliz verano y un feliz invierno también no lo daría nos vemos muy prontito permaneced atentos os quiero un montón si mmm mmm muy rico que no 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 Gracias por ver el video